La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y John Jay College de Nueva York, desarrollan el sexto intercambio académico que realizan anualmente ambas entidades educativas. El anuncio del desarrollo de las actividades se produjo durante una rueda de prensa efectuada en el Salón del Consejo de la Nueva Torre Administrativa de la Academia, la cual fue encabezada por la Vicerrectora Administrativa y Rectora en Funciones, doctora Enma Polanco, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Medina Calcaño, y el coordinador de intercambios, doctor Luis Barrios. Al tomar la palabra durante el acto, la doctora Polanco destacó los esfuerzos realizados por ambas universidades para que el programa se fortalezca cada año. Yo soy muy divertido en una costumbre porque es esta la sexta vez que les damos las bienvenidas a todos aquí a la República Dominicana y muy especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esperamos que estos esfuerzos que hacen ambas universidades, sobre todo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sean esfuerzos que se fortalezcan cada año. Veo que cada año viene una cantidad más grande, señor decano. Asimismo esperamos que el recibimiento que nosotros le damos a ustedes con tanto calor humano en esta universidad y en el país, la República Dominicana, puedan encontrar aquí parte del aprendizaje de lo que es la vida, la práctica que no la han vivido posiblemente en el país donde ustedes están estudiando. En tanto, que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Medina Calcaño, dijo que el programa que se desarrolla en el país desde el primero de junio es el mayor y de mayor continuidad de los que ejecuta el John Jay College. El mismo día que llegó el grupo del John Jay, viajaron a la ciudad de Nueva York un grupo de 11 estudiantes de término de la carrera de Derecho, hacer una pasantía en una primera fase en el John Jay College, participando en un curso-taller sobre el sistema jurídico de Estados Unidos y además la participación en los tribunales y cortes de la ciudad de Nueva York. Ha sido una política de esta gestión, ampliar y fortalecer las relaciones con instituciones académicas, de otros países, en este caso de la ciudad de Nueva York. Mientras que el doctor Barrios detalló que el programa está diseñado para ofrecer a los participantes una visión relativa del Caribe en el contexto del delito, cultura, historia, política e idioma. Empezamos bajo el liderato del secretario general Inocencio, mi respeto, después seguimos bajo el liderato del decano, el doctor Antonio Medina, mi respeto, y no cedimos ni un momento. La excusa grande era, pero ven acá, ¿esos muchachos saben inglés? Dicen, no, no saben inglés. La mayoría de los que vienen para acá no saben inglés. Pero mire qué interesante, nosotros vamos a la República Dominicana, damos las clases en inglés, y nadie en la República Dominicana nos dice a nosotros, porque ustedes no dan eso en español, ustedes están en la República Dominicana. Ellos nos respetan, nos reciben, nos hacen sentir bien. ¿Por qué demonios usted tiene que obligarlos a ellos a hablar inglés? Fue este año, que bajo la dirección entonces de la nueva administración, John Jay, se empezó a poner esto más flexible, la insistencia también del decano Antonio Medina y de nosotros allá en la facultad nuestra, ¿qué se logró? En la rueda de prensa estuvieron presentes también el vicerrector de Extensión, Francisco Terrero Galarza, el secretario general, doctor Santo Inocencio Mercedes, los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Juan Antonio Cerda Luna, y de Humanidades, doctor Rafael Morla, el vicedecano de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Freddy Ángel Castro, entre otras personalidades. Gracias por ver el video.